Nos vemos en la meta, ya está aquí la 45ª edición de la tradicional carrera internacional de la amistad impulsada por el principal promotor del deporte en Ciudad Juárez, el presidente Héctor Murguía Alardizábal. La misma se realizará este próximo 7 y 8 de septiembre tanto en las justas infantiles como la recreativa y competitiva. Ven con toda tu familia a participar en la carrera más antigua y con más arraigo en nuestra ciudad para seguir recuperando los espacios públicos que son nuestro. Sé parte de la historia del deporte juarense. Y de veras muchas gracias Juárez porque vemos con mucho gusto, mucho orgullo que esta carrera de la amistad es otro éxito más de la ciudadanía juarense. Las carreras infantiles en todas las edades se realizarán este sábado 7 de septiembre a las 8 de la mañana en la Plaza de la Mexicanidad, mientras las carreras recreativa de 3 kilómetros y competitiva de 10 se desarrollarán el día 8 de septiembre a las 8 horas. ¡Inscríbete ya! Los registros son totalmente gratuitos en las oficinas de la Dirección General del Deporte del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y en el Estadio 20 de Noviembre. La salida de la carrera recreativa y competitiva estará situada en la Plaza de la X y tendrá un recorrido por las principales calles de la ciudad para concluir en el nuevo ícono de nuestra ciudad. Se repartirá una bolsa económica de 500 mil pesos entre los ganadores de cada una de las categorías en ambas ramas. Asimismo se rifará un auto de reciente modelo y cuatro motocicletas entre los participantes que finalicen el recorrido de 3 y 10 kilómetros. Recuerda, nos vemos en la meta. Gracias por ver el video.